Ay, pañita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Dame, dámelo Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar No solo de pan y del hombre ni de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese hueso y nuestro trino salió Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que estrenen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar No solo de pan y del hombre ni de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese hueso y nuestro trino salió No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Llega mi sábado a mí que es mejor Oye, mi negra, no me castigues más Porque allá afuera sin ti no tengo paz No solo de pan y del hombre ni de excusas vivo yo No solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura está barata y nada Tanto que es así Sigue llorando, perdón Yo, ya me voy A llorar por ti Yo, ya me voy